Siguen quietos. Y ya abren las compuertas. Y están en carrera. Chardon adentro buscando y consiguiendo el adelantero. Los primeros 100 metros, medio cuerpo. Sobre Capaz Prieto que corre al segundo. En el tercero dos cuerpos corre Sterige. Cuarto a medio adentro se está colocando Miffel. Luego Charles Martel con Raymond y último Destroyer. En mitad de la primera curva, Chardon dominando con dos cuerpos y medio. Para el segundo Capaz Prieto a dos. En el tercero corre Sterige. A uno en el cuarto luchan Raymond y Miffel. Más atrás Charles Martel y último sigue Destroyer. Al entrar de la recta lejana, Chardon domina con un cuerpo. Capaz Prieto le busca afuera. A dos Terige en el tercero. A dos en el cuarto corre Miffel. A uno en el quinto Raymond. Luego Charles Martel con Destroyer en las últimas dos posiciones. Capaz Prieto en los 800 está pasando con el pescueso a la delantera. Chardon en el segundo. A cinco Terige en el tercero. A tres en el cuarto sigue Miffel. Luego Raymond con Charles Martel. Y último Destroyer. Faltando 600 para el final. Sigue dominando Capaz Prieto por el pescueso. Chardon en el segundo. A tres Terige en el tercero. A dos Miffel. Se acerca peligrosamente en el cuarto lugar. Faltan 400 para el final. Capaz Prieto pescueso en la delantera. Chardon la ataca dentro. A uno y medio Terige afuera en el tercero. A medio Miffel en el cuarto. En el quinto a tres está corriendo Raymond. Aquí en los 200 metros finales. Capaz Prieto el pescueso. Chardon ataca dentro. Chardon está pasando a la delantera. Miffel ataca ahora en el segundo. Aquí en los 50 finales. Chardon la cabeza. Miffel ataca. Miffel está dominando. Se despega. Ganó por casi un cuerpo. Segundo Chardon. Tercero Terige. Cuarto. Rindió el ejemplar Raymond. Luego Capaz Prieto con Charles McTerry. Último Destroyer. Viene amigos el ganador de este séptimo evento. El número tres Miffel. La yegua macho señores. En una demostración extraordinaria. Juan Cintrón se ha quedado con el espectáculo. Para traer a la abonada de Londo Rancher. La victoria en este evento. En el clásico Rafael Martínez Nadal. Cerró de segundo candidato Miffel. De segundo candidato cerró Miffel. Y es la ganadora del evento. Pero bien distante. Un segundo candidato pero bien distante del primero. Sí, sí. Una diferencia mire. Olvídese. Enorme. Grandísima. Chardon. Consiguió el segundo con una bonita conducción de Albert García. El soñador de Mavilla. Muy buena conducción. El tercero fue para el número uno Capaz Prieto. El cuarto para el número cinco Raymond. Y el quinto del uno Aterigé. Así es que vamos a ver. Los fraccionales. Veinticuatro. Los primeros cuatrocientos metros de Chardon. De Chardon. Cuarenta y ocho dos los ochocientos. Capaz Prieto. Uno trece uno los mil doscientos. Capaz Prieto. Uno treinta y nueve tres la milla. Un Chardon que volvió al frente entonces. Pero mire, la milla. Y un dieciséis fue para la monada del London Ranch que entrena José Reyes. Y que ha llevado sensacionalmente la victoria. El siempre confiable Juan Sintrón. Uno cuarenta y seis dos marcó Misbel. Y que ha llevado sensacionalmente la victoria. Y que ha llevado sensacionalmente la victoria. Y que ha llevado sensacionalmente la victoria.